Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, salió a celebrar que una jueza le dio la razón sobre el plagio de su tesis. Recordará que aquí en Latinus revelamos en diciembre de 2022 que ella copió el trabajo con el que obtuvo el título de abogada en la FES Aragón de la UNAM. Ahora su equipo legal dio a conocer una resolución, según ellos, inapelable. Lo que presumen como el punto final del caso es la sentencia de la jueza María Magdalena Malpica Cervantes, muy cuestionada también ella. Pero para la UNAM esto no es suficiente. En un comunicado desmintió que el caso esté cerrado y aclaró que su comité de ética continuará con la investigación para determinar si la ministra plagió la tesis. Como cereza del pastel, la UNAM publicó un mensaje para conmemorar el Día Mundial contra la falsificación y la piratería.